Guatemala, país de la eterna primavera, bello lugar lleno de cultura, color y folclor. Hogar del bello Quetzal, una de las bellas danzas de sus diferentes lugares. Que al ritmo de las teclas morenas de nuestro instrumento nacional, la marimba, han ido creando el bello arte de las danzas tradicionales y regionales que forman parte de la riqueza milenaria de nuestro país. Hoy, al ritmo de la marimba junto a la elegancia y belleza de la danza, destacamos bellos lugares de nuestra linda y hermosa Guatemala. Quetzaltenango, Chichicastenango, Quiché, son algunos de los lugares que nos remonta hoy la danza con marimba. Algunos temas históricos como Noche de Luna entre Ruinas, y temas reconocidos como Clavellinas de Nevaj, Las Chancletas de Nayo Capero y Llegarás a Quererme. Son temas que nos recordarán que la marimba es nuestra música, es nuestra identidad y que conjunto al talento de jóvenes, la música guatemalteca y el arte de la danza, recordaremos que Guatemala es hermosa. Con el talento de grupo de danza con marimba, Ranimá Kikel Kiché, presentamos para ustedes, Guatemala, un paseo chapín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, apreciaremos del compositor Mario Tactic, Milupita, de Luis Delfino Betancourt, Avelira y del reconocido Paco Pérez, Chichicastenango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 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 Del compositor guatemalteco Rodolfo Narciso Chavarría, para disfrutar de un bello baile elegante, presentamos... ¡Tapa chula! ¿Vale? 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 al ritmo de la cumbia con la genialidad del compositor guatemalteco Guillermo de León bailaremos con el talento de Rani Maki la pieza musical las chancletas de Nayo Capero de Rani Maki de Rani Maki de Rani Maki de Rani Maki Gracias por ver el video 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 Y Y Llegas Y 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